Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con el siguiente Gaiden de los que nos quedaban. No recuerdo que Gaiden es en realidad el número que es, pero bueno. El penúltimo, si no recuerdo mal, en esta ocasión son Ryu Hayabusa, Nene, dos ninjas, Dengai, todo lo contrario, un ninja, un tío con una lanza taladro, de los Jin, no sé qué relación tienen, Ryu Hayabusa y Nene lo puedo entender, aunque Nene en realidad no es ninja oficialmente, aunque su moveset es súper copiado de Kunoichi, pero me estoy yendo por las ramas. Estos tres, matar gente. Vamos a ver qué le dicen a Nene en el pueblo, por ejemplo. Y dejadme comprobar una cosa que tenía que haber comprobado antes y no lo he hecho. ¿Por qué tienes a los pollos de arma, señora? ¿Por qué le puse este arma a esta? Bueno, tiene nivel 18, no creo que tenga demasiado problema. El arma tiene bastantes cosas. Vale, entiendo lo que lleva, entiendo lo que lleva. Ojalá tuviera una cuarta arma, pero no la tengo. Y cuarta arma, vale. Uno del samurai, uno del dynasty y un ninja, así que vamos a coger a Masukaze. Y se lo vamos a poner a Nene, por ejemplo. Esto era lo que me faltaba, vale. Ya lo tenemos entonces preparado. Voy a guardar aquí, porque es que si por lo que sea me matan, no se guarda automáticamente cuando he hecho estos cambios. Y tengo que guardar cada puñetera vez. Por si acaso me matan, no me guardaré los cambios y es un marronaco. Bueno, pues eso. Siguiente Gaiden. No sé a qué vamos a desbloquear aquí, así que vamos a descubrirlo. ¡Oh no! Este no. La Hydra había aparecido y puso el mundo en peligro. Bueno, gracias a los esfuerzos de los que habían viajado a través del tiempo, los humanos se habían conseguido unir otra vez. Y cada uno de ellos superó diferentes... Joder. A ver, ¿qué es esto de aquí? No sé, ¿qué es sobre... pasaron sus distintas... es que no lo entiendo. El sentido que tiene esta frase, pues, sobrepasar sus diferentes tierras de nacimiento. ¿Ah? No sé. Bueno, se unieron todos contra la Hydra y el ejército de los demonios. Bueno, no he conseguido traducir esa puñetera frase, porque ni puñetera idea. Vamos. Sigo grabando en el live stream. Entonces, puede que me hagan preguntas. ¿De dónde sale Ryu si es de Ninja Gaiden? ¿Crossover? A ver. Hace poco tiempo, o a lo mejor hace un año ya, o aproximadamente, Namco y Koei se unieron. Entonces, en este juego sale gente... hay unos cuantos personajes crossover, sí. Eh, bueno, sin embargo, él... Era un hombre que no... Santo Dios. Dejadme leer primero la frase y luego traducirlas, porque si no no vamos a llegar a ninguna parte. Yo lo siento mucho. Sin embargo, había un hombre que no... Que no iba con la corriente de los tiempos. Su nombre era Zong Hui. No sé a qué cuento bien esa frase, pero es la traducción. Zong Hui usó la confusión que rodeaba la emergencia de la Hydra como una oportunidad para capturar Luoyang. O sea, era un hijo de puta. Y usar la base para formar su... Ah, vale, que no seguía la corriente de todos los que se unieron. O sea, que este fue por libre y era un cabrón. Vale. De hecho, es gilipollas este hombre. Pero bueno. Usó la base para formar su reino. Además, declaró la guerra a los reinos vecinos y quería expandir su territorio porque es así de listo el gilipollas este. A pesar del peligro que... Que el mundo... Que acechaba el mundo. Y la cooperación... Joder. A ver, a pesar del peligro... Que sí, que... Joder. A pesar del peligro que el mundo acechaba... Bueno, sí, que acechaba el mundo. Y la cooperación... Que la gente estaba mostrando para superarlo. Madre mía, me trabo. Zong Hui continuó su propio sendero. Su propio sendero egoísta. Como un colega... Como un antiguo cole... Como un antiguo colega y... Alguien que había pasado tiempo considerable con Zong Hui... Dengai estaba determinado a pararle los pies. Madre mía. Que me ha costado la mierda esa. Bueno. ¿Qué clase de persona... Buscaría... Poder para sí mismos en estos tiempos? El maestro Zong Hui... El maestro Zong Hui ha cometido un error tremendo... O serio. ¡Eh, mi suide! ¿Por qué estás y no te puedo elegir a ti? Bueno. Debemos enfrentarnos esta situación... Debemos encargarnos de esta situación lo más rápido posible. Si su ambición se extiende a otros como él... Terminarían arruinando los lazos que se han creado entre la humanidad. Y que hemos tardado tanto... Que hemos trabajado tan... Tan fuerte... O sea, tan duro para crear. Lo cual significa que nuestros esfuerzos para... Derrotar a la Hydra... Se perderían. En ese caso... Nagamasasai también. Tú tampoco me sales en la selección de personajes y... Apareces aquí en la partida, cabrón. Bueno. Es que son personajes que me gustan estos dos. En ese caso debemos poner fin... Aunque bueno, en realidad los tres personajes que... Que salen... Tampoco me disgustan. Debemos parar a Zong Hui. Por nuestras propias manos. Ok. Misiones. Las de estos dos. Son fáciles, ¿no? Fáciles. Esto ya lo he visto antes... Vamos a empezar. De una puñetera vez. Que bueno. Nenei, Ryu, Hayabusa... Me molan los movimientos que tienen. Y el otro todavía me estoy acostumbrando. Y esta partida tiene que ser el Dynasty Warriors... Por la guitarra eléctrica. Ay, tengo las armas de mierda con esta. No voy a quitar nada. Pero bueno. Por lo menos es rápida. Y aunque me he puesto a Masukaze... No salimos en él porque salimos en el interior de edificio. Que eso es común. Los caballos no pueden entrar a los edificios. No aparecen. Ah, me parece que esta partida la jugué cuando... El Friki tenía el juego en japonés. Totalmente original, por supuesto. Va a ser que no. Cuando jugué en japonés en el equipo del Friki... Esta misión me parece que había que destruir varias cosas. Había que hacer una especie de pruebas por medio. La verdad, como estaba en japonés no nos enteramos. De la mitad. Pero me parece que esta era complicada. Sí. Encuentra lo que... Lo que abre las puertas. Que ahora la verdad... Ahora no recuerdo qué es lo que era. Nene tenía que haberme puesto la tercera arma. Porque con la... Con el arma especial... Si no la usas mucho no haces nada. Ah, ¿es esto? Vale. Creo que así no funciona. Ah, si lo rompes... Te voy a hacer más fácil girar la manivela. Pero vale. Siempre que se abre la puerta... Pues no sé por qué nos costó tanto esta partida. Te juro que estuvimos dando vueltas como estúpidos... Media hora sin ver... Sin ver la cosa esa que había que darle al triángulo. Y estuvimos jugando a dos jugadores. O sea que ocupábamos el doble de terreno. Para buscar. Estoy seguro que era esta partida, vamos. El mapa es el mismo. Pero estuvimos ahí dentro del edificio dando vueltas matando a todo el mundo. Así esto no... No se abre. Es que como el objetivo verde lo pone en la propia puerta... En lugar de en la cosa que hay que romper... Pues... Ni lo veíamos. Solamente íbamos al punto verde y dice... Esto está cerrado y aquí no hay nada que hacer. Y como estaba en japonés... El juego no nos podía dar pistas sobre qué cojones teníamos que hacer nosotros. Pero bueno, ya hemos salido. Ah, sí se ha tirado una bomba. Vale. El muso está bastante... Bastante bien. Por otro lado, voy a usar a Ryu, que no lo estoy usando todavía. Ryu sobre todo es velocidad, velocidad, velocidad. Y está bastante cheto. Tiene algunos combos que están guays. A ver, pero creo que el cuadro triángulo molaba. Sí. Lo agarra... Creo que este es un movimiento que sale en el propio Ninja Gaiden. Lo de tirar a alguien al cielo y agarrarle. Así. Y suicidar... O sea, bueno, y tirarse con él. Juraría que lo he visto en algún lado que no es este juego. Aunque la verdad no soy mucho de Ninja Gaiden. No los he jugado... No los he jugado casi. He visto jugar... Pero no los he jugado yo mismo. Ah, el muso este es Ciclovic. ¿Es el último Ninja Gaiden? Seguro. Ah, ¿no? Ah, no, vale. Me he confundido. Es que también está Ayane. Que también sale en Ninja Gaiden. Y su muso era como una... Como una invocación en el suelo. Creo que lo mostré en algún otro vídeo. Y supongo que lo comentaría. Pero... Pero bueno, me lo había recordado. Vamos a la nene otra vez. A ver si puedo... Subirla un poco la proficiencia con el arma. Porque... Este arma no quita una mierda. Hasta que no lo has usado un montón. Y es lo malo. Que a Nene me gusta el personaje, pero... Pero las armas no me han quitado una puta castaña. Y ni siquiera... Y es de técnica. Ni siquiera es de velocidad. Ni siquiera puedo hacer el impulso en el aire. A ver, Masukaz, ¿eh? Joder, qué rápido. Lo he matado de atropello. Solamente con Masukaze. Por el amor de Dios, qué ridículo. Qué personaje más paquete. A ver. Voy a rematar a los que quedan dentro, no sé. La verdad es que... Lo malo del juego este lo que tiene... Nunca soy capaz de fijarme en las conversaciones. Casi nunca. Cuando estoy en medio de la pelea. Que eso es siempre. Oye, ¿y tu padre cómo está, no? Ah, sí. El R1 de este tiro en acogida. Por esto, el R1 de Ryu no lo recuerdo. ¿Qué hace Ryu con el R1? Ah, esto. Esto era lo que ya decía yo. Esto está sacado del propio Ninja Gaiden 3, yo creo. Este ataque. A ver si vuelvo a coger Musu para hacerlo. Eso me suena un montón. De haberlo visto en algún lado, pero claro. Como Ninja Gaiden... Creo que le cambian los ataques cada juego. Ahora no estoy seguro. Pero me suena un montón. O sea, parece sacado del juego. Pues está bastante bien hecho. Ah, tengo que ir a esa otra puerta dentro del castillo. Entiendo. Pues la puerta está cerrada. Creo que tengo que buscar alguna otra cosa como antes. ¿Y esta jaula? ¿Y esta jaula? Esta partida recuerdo que ya la jugué en la versión japonesa, pero no recuerdo cómo termina. La jaula tenía algo que ver con algo. No recuerdo ahora mismo el que era. Pero la jaula estaba ahí para algo. No estaba de adorno. Esta puerta es la que tengo que abrir, pero no... Ah, no, no. Tengo que abrir esta y luego la siguiente. Pero no hay forma. ¿Por qué brillabas tú más? Tiene que ser algún otro interruptor de estos que darle y me lo he perdido. Y seguro que estaba enfrente de mis narices en algún momento. O sea, esta era la partida en la que me perdía. Y parece que no he aprendido todavía. ¿Cómo demonios? Hay un general rojo que no sé de dónde ha salido. Por ahí atrás. Bueno, se lo han cargado. Era tan poco importante que se lo han cargado mis NPCs. Voy a dar una vueltecica. Oye, capitán de base. Ábreme la puerta o algo. Joder, no quito nada. ¿Para no matar a un capitán de base con eso? ¿Por aquí hay algo? ¿Algún interruptor? ¿Hola? No, eh. De hecho creo que he dado una vuelta tonta. No, no, no. Espera, espera, espera. Eh, he accedido al otro pasillo. Ah, pues nada, guay. Ahora, de todas formas sigo sin ver aquí a nadie que matar. Que parezca más importante que los otros. Sigue, sigue, dime la puerta. Tiene que haber... Tiene que haber algún interruptor por aquí. A lo mejor por ahí atrás, que no he ido. Creo que no he ido. No, espera, sí que he ido por aquí. ¿Dónde me falta por mirar? Y por... Espérate un momento. ¿Hay alguna forma de entrar al castillo desde el otro lado que no he visto? Oh, Dios, me he perdido. Me he perdido, me he perdido. Siempre, 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 siempre que entro a la partida esta, pasa igual. No, nunca recuerdo por dónde había que ir. Y creo que había que hacerlo por fuera. Están matando Nagamasa, Zai y... Y Misuide Akechi están matando a los NPCs. No me los están dejando. Oye, están diciendo, este se ha perdido y ya ni viene. Corre. Van a llegar al objetivo antes que yo, me cago en su padre. Masuka hace vamos, anda. Míralo, Nagamasa Zai ha llegado al punto. Sí, eh... Voy. Aunque, espérate. Creo que van a abrir... Nah. Por si acaso voy a buscar la entrada. Estaba aquí la entrada todo este tiempo. A ver si Ryu es más rápido. No, yo creo que Nene es más rápida que Ryu. Corre, Nene. Incluso... Uno de ellos les ha traicionado, es lo que acaba de pasar. Lo estoy comentando porque como no estoy allí para verlo en primera persona... Porque me he perdido por las... Tampoco es tan grande el castillo, pero no. Oye. A perderse. Ya, ya estoy, ya estoy llegando a esperar. Pues hala, era por este camino que he seguido, eh. No vayáis por el otro lado como yo, como un imbécil. Si alguien tiene el juego y no sabe cómo pasar la partida. Vídeo... Ah, recuerdo este vídeo lo vi. A ver. Masterzone Hui. ¿Con el mundo en peligro? ¿Por qué? ¿Por qué tú...? Este básicamente el título... No me importa el estado de este mundo. Simplemente sigo el camino que ha sido tallado delante... O sea, que se me muestra delante mío. No puedo entender cómo puedes hacer este caos para incrementar tus tierras. ¿Por qué harías algo así? ¿No tienes ninguna vergüenza por tus acciones? ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay? Perdedores. Si insistís en meteros en medio de mi camino, tendré que eliminaros. O no tendré más opción que eliminaros. Lo típico. La escena que se ha visto toda... En estos juegos, en las películas. Un tópico más de estas cosas. ¿Cómo has podido aprovecharte de la situación para hacerte más rico y ser tan avaricioso? ¿Cómo sois tan tontos de no ver lo que... no sé qué? Sí, bueno. Lo hemos visto todas las veces. Y el vídeo es gracioso porque se turnan. Misuide... Se turnan los tres para señalarle con la lanza, macho. Con la espada. No me hace falta ni pegarle. Se lo van a cargar... Si es que somos 50 contra 1. Y este tío es que es tonto. Si es que es un personaje estúpido. Voy a hacerle el musu por no hacerle el feo. Pero vamos, que... Contra mi voluntad. Voy a hacerle el triple ya que estoy también. Pero que es que no hace falta aún. Que si lo dejo solo se muere por la gente. Bueno, en realidad no. Los NPC nunca pueden matar a los generales importantes de las misiones. Tienes que darles tu último toque. De toda la vida de Dios. Pues suficiente. Ah, ¿cómo he podido perder? ¿Por qué es un perdedor? Un jarrón. Ah, ¿cómo me pueden haber derrotado? Soy el elegido. Claro que sí, Neo. Bueno, respeto tus fuertes convicciones y... Sí, la diligencia para llevarlas a cabo. Sin embargo, tu... Tu tiempo... O sea, no, sí, tu... No puedes... No puedes... No puedes... Ah, no puedes haber elegido peor momento. Sería la frase... La frase hecha, utilizada ahí. Ahora mismo no es cuando la gente debería estar luchando entre ellos. Si todo el mundo renuncia a trabajar junta, entonces estaríamos todos perdidos, incluyendo ellos... Perdón. Incluyendo ellos, aquellos que quieres dominar para ti mismo, o sea, las tierras que quieres conquistar. Parece que entendí mal esta situación por oportunidad. Muy bien. Vale. Joder, macho. Vale. Estoy de acuerdo en... En prestaros mis considerables talentos para vuestra causa. Que estaba buscando traducción literal y no me salía. Zong Hui se ha unido a mi causa. No contra mi voluntad, pero bueno. Gente. Armas. Tengo demasiadas. Vaya, todas tienen cosas. Ah, porra. Otro arma. Con Rich era buena. Y objeto que ya tenía. He cumplido las misiones. Y wallpaper de Zong Hui, que es lo que vamos a ver para terminar este Gaiden. Y ha jugado Sengoku Basara. Sí, pero es demasiado... Es demasiado Capcom. No sé si me entiendes. Se me dan fuera del tiesto una barbaridad. Estoy contestando a las preguntas del live stream. Para quien se lo pregunte. Bueno, principal. Y voy a ver... Vamos a ver el... El wallpaper. Voy a beber agua antes de que me muera. Mejor. Vale. Este pertenecía a los Jin. Porque toda la gente que parece tonta pertenece a los Jin. Y aquí está. Oh, oh, oh. Vaya. 50 años más viejo de repente. Uf. Ya está. Bueno. Zong Hui. El wallpaper. Porque lo aprovecharé vilmente para hacer la miniatura del vídeo luego. Y eso es todo por este Gaiden. Nos vemos en el siguiente que ya sea el último. Y nada más. Hasta entonces.